¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos este miércoles ya mitad de semana, por supuesto preparada con el reporte más completo del pronóstico del clima. Y es que queremos platicarles que una masa de aire polar proveniente de Estados Unidos va a estar afectando gran parte de nuestro país, ya que además va a estar interactuando con el frente frío número 41. Y esto va a estar generando un muy marcado descenso en las temperaturas en el noreste de la República Mexicana, además de presencia de lluvias, evento de norte intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, el Itzmo, el Golfo de Tehuantepec y oleaje elevado. En nuestra región del noroeste mexicano únicamente vamos a estar sintiendo este refrescamiento en las temperaturas en horarios matutinos y nocturnos porque en las tardes vamos a continuar con ambiente cálido en la mayor parte de nuestra región. La Paz amanece con 19 grados, Durango con 7, Chihuahua una mañana muy fría, 0 grados centígrados, 12 para la Sultana del Norte, hacia el centro de nuestro país, la Ciudad de México 11 grados, 14 en Oaxaca y entre Tuxla y Mérida los valores van desde los 16 hasta alcanzar 23 grados. En nuestro estado condiciones de cielo totalmente despejadas esta mañana con temperaturas que van desde los 10 hasta alcanzar 17 grados. Y mañana en Navojoa se va a estar presentando mucho sol con escasa nubosidad, la mínima va a ser de 9 grados y la máxima va a estar alcanzando los 31 grados centígrados con temperaturas para Ciudad Obregón, Sonora, que se van a estar manteniendo entre los 26, los 33 grados centígrados ya para el transcurso de la tarde. En Guaymas el día de mañana se prevé que la mínima esté descendiendo a los 14 grados con una máxima que va a estar alcanzando 26 grados centígrados presentándose un cielo muy despejado y sobre Hermosillo se prevé que las temperaturas en general se estén mostrando muy contrastantes. A lo largo de esta semana van a estar cambiando desde los 12 hasta alcanzar 31 grados y ya para inicios de la próxima semana un muy marcado descenso en los valores de temperatura con una mínima de 7 grados y una máxima que va a estar alcanzando 22 grados centígrados. La fase lunar continúa como luna nueva, salida de la luna 8 horas con 43 minutos, puesta 9 con 6 minutos. La salida del sol se registró a las 6 con 47 y la puesta se prevé a las 18 horas 19 minutos. Hasta aquí con mi reporte me despido y les deseo que tengan un muy bonito miércoles.